¡Para que baile bien bonito! ¿Por qué no preguntas del amor cada vez que me encuentras? No te voy a decir nada si no pensé todavía No me hiciste el amor, déjame pensar por favor Dame tiempo si me quieres para conocerte un poco más Pensaré en el amor, mañana pensaré ¿Cómo? Mañana, pasado, ya pensaré en el amor Cumbia González, para mi gente de clase ¡Horriba esa mano! ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor, pues espérame! ¿Dónde están las enamoradas? ¡Dónde están los enamorados! Bailando, bailando la gente chévere de la franca por ahí ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor! ¡Y en el amor, mañana pensaré! ¡Pensaré en el amor, mañana pensaré! ¡Cumbia González! ¡El primero! ¡El diferente, conllevamos las canciones! Bailamos, bailamos Hoy te compraste amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y mi novia no volvió Vaya muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón hizo un cariño de terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón hizo un cariño de terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue Muchas gracias Cañar La fiesta sigue, la fiesta continúa Muchísimas gracias a los amigos que estaban bailando por ahí